Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Hatsuki Bandi y hoy les traigo un nuevo vídeo luego de mucho tiempo de no estar subiendo absolutamente nada con mi voz. Pues ya tocaba, ¿no? Hoy traigo un redraw de este dibujito que tengo hecho desde 2013, 2014, por ahí. Y pues es del Rinkagamine del juego Proyectiva, no sé si el 1 o el 2, un Proyectiva y me encanta este trajecito que sale en ese juego porque en ese entonces yo estaba súper obsesionada con Proyectiva y Vocaloid y pues como Rinkagamine es mi Vocaloid favorita, pues todo está ahí junto. Pues no sé, quería hacer este redraw, de hecho tenía este dibujo ahí haciendo todo lo del dibujo desde principios de año, pero pues tuve problemas con mi computadora, luego ya no tenía ganas, luego dije ya no quiero acabar esto y luego dije sí quiero acabarlo y pues aquí está, aquí está el dibujito. Esto es todo lo que he mejorado desde ese entonces, ya pasaron sus buenos años, llevaban para 10 años y pues no lo sé. Me acuerdo que en ese entonces este dibujo yo lo había hecho así pues porque yo venía del tradicional y entonces el digital era como muy extraño y además no tenía gran conocimiento en el dibujo, así que pues hice lo que pude y como vieron al principio el dibujo está medio extraño. O sea, en ese entonces yo dije wow, qué increíble pinto. Y ahora lo veo y es como, bro, no, está feo. O sea, sé que le eché ganitas, eso es lo que sí sé. Y como que hacer este dibujo antes me desestresaba de la escuela y es como me ponía bien y así. Y pues ahorita lo hice no tan detallado porque en ese entonces tampoco lo hice con todo mi conocimiento artístico. Así que pues por eso no lo terminé, dije que sea más o menos lo mismo. Lo que sí le eché un poquito más de ganas es al fondo porque este no sabía qué poner de fondo. Sé que aún no llegó al fondo, el fondo está hasta el final. Pido perdón por hablar de esto antes pero bueno, les voy a hablar de por qué no le puse un fondo así más detallado. En el juego este trajecito que tiene no tiene como un video musical, creo. Al menos no en el juego en el que yo lo tenía. Así que pues no sabía qué ponerle de fondo porque no tenía un video musical y entonces le puse ahí cosas medio random. Ahí lo van a ver luego. ¿Qué más les quería decir de este dibujo? Pues sí, es lo que he mejorado. He mejorado. Tenía que haber mejorado algo en estos nueve años, ocho años y pues no lo sé. Está bonita, me gustó la cara. Siento que la anatomía le falta un poco más, está medio extraño pero pues ahí lo estamos echando ganitas, ¿no? No estoy aquí como para decir no, es que el músculo del brazo esté incorrecto porque yo la verdad no tengo gran conocimiento anatómico aún y la verdad es que me gustaría y me gustaría corregir más mis dibujos así súper correctos pero pues no, aún no llego a ese nivel. Espero llegar pronto. Esperemos que sí. No sé. ¿Qué más les puedo decir de este dibujo? Bueno, como verán, mejoré también los colores que antes eran como muy gris. Antes no tenía conocimiento de los materiales porque pues como sabrán, yo era muy, muy novata porque en esas épocas yo empezaba a entrar al digital. Así que pues mis colores eran muy extraños. Usaba mucho la mezcla de colores y como el fondo es gris, pues los colores se hacían así grisáceos y pues como que se les tiene que intensificar más para que se vean bonitos. Así que pues eso, el color es algo que mejore. Y también la anatomía, como ven ahí le moví la piernita y según yo eso es como una pose un poco más natural que tampoco estoy 100% seguro de que esto sea correcto pero pues ahí yo dije, no, sí, yo sé lo que hago. También le moví tantito para adelante las piernas para que no se vea tan feo. Y pues no lo sé. No sé si... Tengo ahí muchos, muchos dibujos antiguos guardados. A ver si los redibujo a todos o algunos o los que digan de plano esto está horrible, lo voy a rehacer. Espero. Depende de mi situación, mi condición y mis ganas de hacer las cosas. Así que esperemos que todo se alinee para que pueda hacer más videos como este. Ahí tengo muchos, muchos dibujos feos, viejos, que me gustaría hacerles un redibujo y pues darme cuenta de cuánto he mejorado en el dibujo. Porque yo sé que no dibujo feo, pero pues también sé que no soy una experta del dibujo y que no puedo llegar y decir, no, es que la composición está mal, las luces están mal. Puedo hacerlo poquito, pero no de forma profesional y pues no sé, me gustaría hacerlo. Como de esos videos donde dice, corrigiendo dibujos de seguidores. Estaría bueno hacer eso, pero pues aún no tengo el nivel o la confianza para hacerlo. Así que no sé qué más decirles, gente. Yo he estado ausente. Dejé de subir videos con mi voz por, pues no sé, no tenía como confianza. Y no me gustaban mis videos cuando subía mi voz. Entonces me pasé a Twitch. Síganme en Twitch, hago directos ahí. Ahí aprendí un poco a hablar. Solo un poco, porque no hago tan seguido. Y pues sí, espero subir más videos. Pondré mi voz cuando tenga que poner mi voz. Ahorita me dieron ganas de ponerlo. No sé el video que sigue, tal vez no lo haga. O sea, no se sabe con esta Hatsuki. Así que esténse atentos a los videos. Se lo digo a las tres personas que ven mis videos. Ah, miren, aquí ya estamos en el fondo. Ahí está, le puse esas cositas que venían como en la figurita de acción en la que me estaba basando. De acción, es más como de colección. Y pues ahí le puse cosas randoms. Y ya, ese es el fondo. Gracias. Nos vemos, gente. Aquí se termina el video. Chau, chau. Espero que les guste. Adiós.